¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita de Exponiendo Infieles. El día de hoy nos encontramos aquí en el Parianentlaquepaque para ver si encontramos parejas que quieran ganar dinero, premiando su fidelidad o descubriendo infidelidad. Así que si ustedes se quieren enterarse de todo el chisme que encontramos en los teléfonos de esas parejas el día de hoy, les recomiendo que se caigan hasta el final de este video y que vayan a mi Instagram, que aparece como arrobaoficialdiegomoreno, en donde podrán enterarse de muchas cosas más y podrán ganar algunos premios. Así que acompáñenme ahí que encontramos el día de hoy. ¡Vamos! Ok. Bueno, pues ya no se grabó lo que me acabas de contar de tu hermana. Ya te salvaste a que tu hermana te vaya a agarrar. ¿Entonces qué? ¿Sí les gustaría jugar? ¡Va pues! ¿Qué? ¿Eres infiel? ¿También tú? No. ¿O no son pareja y me quieren ver la cara? No, sí. A ver, dense un beso. ¡Ah, ya! Con eso me lo confían. ¿Entonces qué? ¿Sí juegan? Como tú veas. Es más, mira. Fíjate lo que voy a hacer. Como ya... A ver, fue una, dos, tres, cuatro, cinco. Grabé cinco parejas con esta ropa. ¿Qué les parece si... Pues les reviso, aunque sea unas dos o tres aplicaciones a cada uno. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te pones tan seria? Sí. ¡Wow! Ok. Ok, Crisali. ¿Sí, verdad? Crisali. Ok, comenzamos igual con tu WhatsApp, ¿va? Vamos a iniciar así, o sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé 500 por tu teléfono o que iniciamos de 100 en 100? No, los 500. Amigos, siempre andas aquí tú. ¿Aquí vives? Ok, va, entonces comenzamos con tu WhatsApp. Ah, vine a ver cómo los separan. ¿Sí? Ok, entonces súper rápido, ¿va? Ok. Nadia, ¿quién es...? Ve, ya te ando revisando las mujeres. ¿Brian, quién es Brian? Eh, es un amigo. ¿De dónde? De... por mi casa, casi no. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias, bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y qué haces limpiando? ¿Y tú? En el trabajo. ¿Y qué bien? ¿Y en qué trabajas? ¿Por qué tan... tan interesada en saber? Pues para conocerlo, no es que me haga un amigo sin conocerlo. ¿Y para qué? ¿Amigo o amiguito? Porque mira, tú eres siempre la que inicia la plática. Hola, y ya él te responde. Y luego, hola, buenos días, y ya él te responde. Y aquí las señoras son como muy escandalosas. Siempre que vengo en los videos, todos los videos de tonalas, sale una señora gritando. Ok. Mi amor, ¿quién es? Ah, pues él. Hola, no le entiendo a la aplicación, ¿me puedes ayudar? ¿Cuál es la aplicación? De seguro Tinder y andan haciendo ahí unos tríos. No. Ah, es en el trabajo. Ajá. Este número sin registrar, ¿quién es que te pregunta? Hola, oyes, ¿vas a ir a dónde? Ah, es que voy como a unas experiencias al bosque. Ah, y entonces él va. Ándale, le pone él. Si vas, si vas o no, si no vas a, para no ir, le pone él. Ella, oye, ¿se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe tu nombre? Él le pone soltero. Ja, ja, ja. Es la verdad, tú no me quieres, le pone él. Ella le pone, ¿ahora por qué? Porque no me quieres como novio porque estoy feo. Y ella le pone, no es cierto que no está feo. ¿Se te hace guapo? Pues, no, pero no está feo. Pero tampoco le dije que me gusta. Él le pone entonces, ¿por qué? Y ella no le contestó, hola, oyes, ¿vas a ir a dónde? ¿Al campamento? Ajá, sí. ¿Y tú también vas? No, no había comentado. Ay, te ibas a ir a un campamento con un desconocido. Bueno, con un... Con toda mi familia, de hecho. ¿El Jonathan quién es? El que antes era mi novio. Se dice mi ex. ¿Y por qué hablas con él todavía? Porque nos llevamos bien. Es como mi amigo, pues ya. Ok, le amena mucho. ¿Tú sabías que habla con su ex aún? No. ¿Un año y no sabías que habla con su ex? Ya ves. Muchas conversaciones. Hola, hola, ¿qué comiste? Una torta. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Bien también? Me alegro. Si mi novia o novio hablara así con mi ex, yo me enojaría. Ya ves, ya ves. ¿Daniel quién es? ¿Daniel? Le pone él, una foto. Ella no contestó. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Quién es? Es un amigo de mi hermana, pero le pasó mi número y pues casi no le contestó. Para que saliera contigo. ¿O por qué? No, no, no sé. Ok. Estoy viendo que nos movemos un poquito por allá porque ya pusieron música y luego la música la escuchan en el video. Ah, ok. ¿Si nos movemos tantito? Sí. Igual aquí yo pienso que se andan secreteando. Yo pienso que aquí ya no se ve bien aquí o no. Ok. Este número sin registrar, ¿de qué es? Ah, de Amalia la que va al bosque también. Ok. ¿Ari quién es? El otro ex. ¿Tú sabías que habla con sus ex? No. No, no me dijo. No sé, él le mandó un discurso, una biblia. Ella le puso, perdón, pero tú ya sabías. Él le pone, o sea que de verdad no será nada fácil olvidar todo eso vivido, princesa. Y hay unas caritas llorando. Ella le pone, no, pues a mí tampoco se me va a olvidar lo que me hiciste. ¿Qué te hizo? Pues me engañó. Ah, te estoy infiel. Sí. Él le pone los C y de verdad lo siento mucho, pero de verdad desde la vez que dejaste de ser mi novia, créeme lo que hice todo lo posible para cambiar todos mis defectos y créeme lo que todo eso lo estuve haciendo para no perderte, princesa. Pues ya de nada servía, o sea, pero no me dejaste demostrarte que tenía cambios. ¿Y qué tiene? No hace falta. Pues es que en verdad me gusta su... ¿Y por qué no lo bloqueas? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta que te anden hablando usted? No. ¿Omar quién es? Omar es un compañero que va a dormir en la secundaria. ¿Y por qué te dice que te quiere mucho? Porque según él le gustaba cuando íbamos a la secundaria. Ándale, otro. Muy bien, gracias a Dios y a ti, ¿qué tal? Voy llegando del ejercicio. Buenas noches, descansa y le mando un besito. Te quiero mucho. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes. O sea que hay muchos ahí que te andan tirando la onda y tu sex y te manda fotos y las... Pero no, no. Y la elimino, ¿eh? Porque mira, ya las estoy descargando yo otra vez. ¿Por qué las elimino? Pues para qué quiero eso. Pues amiga, si no quisieras que te hablaran, los eliminarías o los bloquearías. Mira, números sin registrar. ¿Este quién es? El que era mi cuñado. Hola. ¿Y por qué te habla todavía? No, yo no lo contesté. Pues aquí está. Yo me he borrado su número, pero me volvió a mandar mensaje. Ok, Fátima Junior. ¿Mi mami es tu mamá? Sí. Susana. Pues no. ¿Aquí estabas tú cuando estaba exponiendo a tu hermana? Este... Como apenas llegaron. Ajá. Ok, entonces, a ver, revisé tu WhatsApp. Vamos por... ¿Instagram usas? No. Fotos. Facebook, pero... Ay, ya estoy viendo. ¿Fotos es esta o tienes galería? Aparte. No, es esa. Ok. Ah, ahora no. Vamos a ver qué es lo que te mandan. ¿No le mandas pa' actual? No. Se ve como que eres bien serio, amigo. Como que si te engañas, la vas a perdonar. No. No, no era que nos hicieras. ¿Por qué no es serio? No, es bien enojón. ¿Sí? Sí se ve como que eres serio, pero bien enojón. Como que te la agarras a cachetadas. Esas son las fotos del bus, que mira. Y ahí es a donde tú vas, y tú no sabías. No sabía, no me había dicho. ¿Por qué no? Si ya llevan un año, y cuando te ibas, ¿a dónde le decías que ibas? No, pues no le decía que iba a ir a ningún lado, ni nada. ¿Y tú no le preguntabas que en dónde andaba o qué andaba haciendo? Que estaba con la familia, así me decía que no podía ir. Ah, bueno. ¿Allá te ves con alguien o por qué? No. Tiene bien poquitas fotos, como que las elimina. No. ¿No crees? Yo creo que sí. Y las eliminas de seguro, ¿verdad? Ok, pues no. Screenshots, fotos tuyas. Pues no, ándale. Esta foto, ¿a quién se la manda? No, es mía. No, no, no. ¿Por él? Ah, pero ¿en dónde? ¿La andabas queriendo? Mira, ¿se la andabas enviando a alguien o la andabas poniendo de estado? Le iba a poner de estado. Pero le tomé captura por el corazoncito, porque ahí se puede. Para tapar. Mira tú, qué casualidad. Ok, pues no. Sus uñas, amigas. A ver, pues mira, tienes... Whatsapp nada más. Y las fotos. ¿Traes datos? No, no me va a cargar. ¿Se sigue bien? ¿Ya se ve oscuro o sí se ve? Ok, no, mira. Pues así está bien. ¿Me das tus 500 pesos? Porque es que como ya se apagó el otro día este y no trajimos el reflector, luego se va a ver oscuro. Aquí está tu dinero y pues... Amiga, tus sexes, elimínalos. ¿No te das celos que los tenga ahí? Pues mientras no les haga caso. Pues es que sí les hace caso. Pues ahí ya se iría a ver qué pasa. Sus sexes y luego que les gusta y ahí le mandan mensajes y pues ella contesta. Es que mira, no es porque yo te quiera meter cizaña y esas cosas. Pero así empiezan, o sea, empieza hablando de Alex, luego de Alexa y no quieres que nos veamos otra vez como antes y ella, ¿no? Pues que sí, se ven y así. Así que ahora tu teléfono. ¿Tu teléfono? Pues va. ¿Qué? Pues va. ¿Qué? Ándale, tiene 10%, se alcanza, va. ¿Tú la tienes? No. Amorcito, ¿quién es? Ella. Ok. Carlos, Tim, ¿este número sin registrar quién es? Ah, es de una clienta. Que no se quiere cambiar. Mariana, Berenice, ¿quién es Berenice? Una ex compañera del trabajo. Ok, que no iba a ir a trabajar. Ángel, Andrea, Melisa. ¿Melisa quién es? Melisa, una compañera del trabajo. Ok, todos nos damos cuenta, menos tú. ¿Quién es Vanessa? Una ex compañera. ¿Por qué? Que renunció. La Vanessa la segunda iba a sacar de pobre, pero la neta qué bueno que Vanessa se fue porque era puro desenfoque. Todos nos dábamos cuenta, menos tú. Sí, me daba cuenta, pero me hacía, ¿tí? ¿Andabas con Vanessa o por qué? No, pero pues nada más nos la pasamos platicando y ya ni trabajábamos. ¿Y tú qué tenías que ver con Vanessa era tu amiga o qué? Yo era su supervisor. Ok, Daniela. Mariana Pedrosa. ¿Quién es Mariana Pedrosa? Una amiga también. Aquí estoy, solo veo quién me ofrece, ocupas paro, nos vamos a fumar, no, gracias. ¿O qué quieres? Te doy, ¿tú sabes que fumo? No. Ándale. ¿Te están llamando? No. No, rechazo. No, 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 no. ¿Tú no sabes que fumo? Amigo, ¿por qué no le has contado todas tus cosas? Mariana. ¿Tara Dolán quién es? Una amiga también. Creo que el más chiquito tiene 14 y la mayor tiene, pues con eso, a ver, ¿de qué están hablando aquí? ¿Quién es ella? Una amiga. Tranqui, tranqui, ¿se permite fumar? Otra le pregunta. Ah, pero no sé, te están marcando otra vez. Ella le pone nomás en el patio, si no, no, porque no quiero que mi casa huela, ah, porque antoja, bla, 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 nos ponemos a fumar tú y yo, pero en el patio. O sea que se va a fumar con Sara. ¿Tú la conoces? No. ¿Sí te ha platicado de ella? No. ¿Sí? No. Por la de la fiesta que te había comentado. ¿A cuál fiesta? Yo casi no salgo a fiestas. Pero te ha dicho que iba a ir a una fiesta, que si quería decirme que no podía. No, pero a mí no me dejan salir. ¿Y por qué te pones a fumar con Sara? No, no fui a la fiesta, estuve trabajando. Pero trataste y así. Le mandó la ubicación, le puso en mi casa, le mandó la ubicación. Aquí, ella le pone, yo tengo 19, no, arre, Chantal, no seas así, o sea, sí. ¿Cuántos años tienen los que irán? Creo que el más chiquito es niño y tiene 14, pero la mayoría tendrán entre 16 y 18. Pues con eso. ¿Por qué te interesa? ¿Querías buscar a alguien ahí o qué? Por repente, porque al rato con los de 14 o 16, pues no sé ya también, ya con los mayores de edad como yo. Obvio, ah, ¿cómo decir a mi mamá que estoy embarazada? Obvio, es broma. Y ya le pregunta que se cambió de compañía. O sea, ¿que sales mucho con ella o qué onda? No mucho. ¿Por qué le mandaste una foto de tus venas? No más. ¿Sabías? No. Sobre la pulsera que me había comprado. Ah, ¿te regaló una pulsera ella? Sí. Pero ahí está, mira, fíjate, hasta le hace así para que se le vean como que las venitas de la mano ve. ¿Por qué le mandaste? No más, no más, no, para que viera la pulsera. ¿Te gusta ella o has salido con ella o qué? Seguro. Seguro. ¿Crees? O ya te entraron dudas. Ya estoy dudando. ¿Quién es Gema? Una ex compañera de la prepa. No, ella también de la compañía, Jenny, Fernanda, un montón de mujeres, ¿por qué? Pues casi tengo puras amigas. Qué bueno, mamá, Anel, jefa, jefe, un número sin registrar, Paul, dos. Ah, es mi segundo número. Ok. ¿Gimena Mejía quién es? Una amiga. Me estaba platicando de su ex. Y ella sí estaba rasurada y hasta te encaje. Puro plan con maña. ¿Quién? ¿Qué me ves? ¿Dónde está? ¿Quién? Alguien con la que me había visto hace tiempo. Ah, pero ustedes llevan un año. Sí. Y esto es del 24 de noviembre del 2020. Sí. ¿Quién es el 24 de noviembre del 2020? ¿Quién es el 24 de noviembre del 2020? ¿Quién es el 24 de noviembre del 2020? Él le pone... Pero así con ese grito y yo de chale. Ni pets. Mmm, sospechoso. Él le pone... ¿O qué? Él le pone... Sí. Con razón. Te dije que hasta me dolió a mí cuando intentó... De tan apretada. Así no más. O sea, que él le está contando a ella que intentó hacerlo con una, pero no pudo porque a ella le dolió. Sí, y yo queriendo meterle mis 20 centímetros, le pone él. Hoy, 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 hay humildemente. Lo malo es que creí que no iba a haber nada, pero no... ¿Qué le pone él? Y ella sí estaba... Hasta que al... Traía puro plan con maña. O sea, estaba lista, le pone la amiga. Jimena. Él le pone, pero no la aguanto. Chale. Ah, o sea, que te la ibas a tirar, pero no... No, es que no quiso. Pero a eso ibas. Pues, no, no era tanto así. Y él le pone, ya no habrá next, ya no habrá siguiente. Fue su única oportunidad en su vida para poderme... Le manda un gif, ja, ja, ja. Y una carita triste. No. Ay, mi pana. Chale. ¿Qué es eso? Pues, es que me había ido con una amiga a visitarla. Ah, ¿y vas a eso a visitarla? Pues, no, o sea, no estaba planeado que pasara eso. O sea, tú estás diciendo que hasta estaba planeado por cómo iba ella. Ella, pero, pues, de mi parte no. Pero, o sea, intentaste hacérselo. ¿Qué te aceptaste? Pues, es que no, o sea, yo no creí que fuera a pasar algo más. Pero aceptaste, o sea, ese es el punto, que estuviste ahí y nada más por... Y no se pudo si no lo hubieras hecho. Una vez comete errores y... O sea, pues, no pasó al fin y al cabo. Pero esos errores, ¿qué? O sea, no manches, ¿sí te fijaste lo que querías hacer? Y es que lo peor, o sea, y todavía se lo estás platicando a otra. No te quedaste callado. Tu amiga, ¿qué tiene la necesidad de saberlo? Es que, pues, ahí ya nos contábamos todos de antes. Pero, o sea, imagínate, o sea, cuando la chava, cuando Jiménez... La chava y vea este video, imagínate qué iba a pensar, o sea, que... O imagínate tú, ¿tú crees que no le cuenta a otras amigas lo que ha intentado o lo que ha hecho contigo? Pues, eso es lo que tiene aquí. Aquí hay otra que le dice que no tiene novia. Y él, Galilea Gutiérrez. Y ella le pone, dice que el intercambio para ti, le mandó un audio, pues métete a la página de Shane. Y, o sea, que van a hacer un intercambio. Y él le puso que no tenía novia. ¿Ustedes allá qué? ¿Yo qué? ¿Estoy pintado o qué? Pues no, pero... O sea, que con todo el mundo me estás negando. No, no es eso. ¿Entonces? ¿De qué sirve todo el tiempo? Pues mira, a mí aquí lo que se me hace molesto es la manera en cómo... Lo de la chava con la que iba a tener... Eso es como que lo... Imagínate, o sea, nada más porque no se pudo, ya, no le interesó. ¿No crees que vaya a ser lo mismo contigo? No sé, a ver, busca. Erika Clienta también aquí, pero ella pues sí es como... Otro número sin registrar. Hijo, pero Alejandro no puede estar en clases. A ver si me quiere. Ok, capacitación, ir a jugar fútbol. Un número sin registrar. Hola, soy Paula, la de la oficina de control. No, es para hacer portadas, dicen. Ya es como... Archivados, ándale. Esteban, un número sin registrar aquí. ¿En cuánto ya activos? Igual. ¿De trabajo? ¿Britani Torres? También una amiga que he cambiado. Ok, bloqueaste este contacto. ¿Quién es este número? Bueno, no, una cliente que me está enfadando. Ok, ya me está el trámite o no, y la bloqueó. Pues no, Fer Romero. Bien, no tiene nada. Ok, pues en WhatsApp. O sea, pues ya viste lo que tiene. A ver, ¿cómo se llama esta chava con la que te viste? No, ¿para qué decir el nombre? Para yo ver aquí si tienes conversación con ella. Y ver cuándo fue la última vez que hablaste con ella. Pero no quiero decir el nombre de la chava. ¿Y por qué no? Tampoco quieres que yo sepa su nombre. Hombre, ¿puedes poner la conversación para ver lo que fue lo último que hablaste con ella? ¿Tú no sospechabas o algo? No, pues no. Ok. Bueno, pues no voy a decir el nombre de la chava por respeto a ella. Por lo que ya leí sin querer. Entonces, sí tiene plática con ella. Mira, 25 de noviembre del 2020. ¿Y qué estamos? Esto es de antier. No empieces y le dijo el nombre. No me digas así. Entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo quieres? Menos así. Él le pone el nombre abreviado. Carita con corazones. Nada que tenga que ver con... No específicamente como quieras. No tengo nada que ver con... Le dice también el nombre. Ella le pone que es mi amor. Me gusta decirte así. ¿Por qué no te gusta? Dime, pues. Te quiero mucho. Hola. ¿Qué? Un mensaje eliminado. Una captura. Mande. De la captura le pone nada. Olvídalo. Y él le pone CTM, pues. O sea que todavía habla con ella después de lo que intentaron hacer. Se mandan fotos también. Mira. Le manda fotos. 102 fotos. Ándale. Tiene fotos con ella. ¿Quién es? ¿Es tu novia o qué? No. ¿Entonces? Solo es una amiga. Ah, y ella le manda fotos. ¿Qué es eso? O sea, ve las fotos que te está mandando. Él también le manda fotos. ¿Y qué es ella tuya o qué? Solo una amiga. ¿Y por qué le mandas fotos? ¿Por qué te manda fotos? ¿Por qué intentaron tener... De ella? ¿Por qué siguen hablando todavía? A mí no me habías dicho nada de eso. Ah, dale. ¿Tú lo has visto a él desnudo? No. Porque quería una foto. ¿Es él? Bueno. ¿Eres tú? Sí, ¿por qué se la mandaste a ella? Nomás. Pues mira, de que hay algo ahí. Sí, ¿viste la foto? Más fotos. Más fotos. ¿Qué es eso? ¿Por qué le mandas tantas fotos desnudos y no son nada? Pues solo es mi amiga. O sea, además yo siento que... O anda con las dos, o es una aventura, o no sé. ¿Qué? Explica. Pues solo es una amiga. De vez en cuando me veo con ella y... ¿Qué me trae que ni siquiera me mandas eso? Con una amiga no se mandan estas fotos y no pasa lo que está pasando. ¿Qué? ¿Se lo sigo revisando o...? Estudio. No, no, ya no. No, ya no hay. Gracias. ¿Más? Sí. Muchachos, ten tu teléfono. Pues ten tu dinero. Pues bueno, amigo. No sé ahí qué es lo que está pasando ya. Tal vez si tú le explicas a ella después o no sé. Pues... Ya a ver qué pasa con ustedes. A ver, ¿hay que hacernos para acá? ¿Aquí? No. ¿Se ven aquí? ¿Se ven? Creí que no iba a encontrar nada, se los juro. Pero, o sea, ya se le iba a dar su teléfono. Ya le iba a decir, ten y tus 500 pesos porque eran fieles. Pero, sas, que va saliendo ahí. No me molestó la infidelidad. No me molestó que se haya tenido otra, que le haya mandado el pack, que hayan tenido ahí lo que tuvieron. Me molestó como estaba hablando de la otra chava. O sea, que la mandó a la... Nada más porque no pudieron, pues, hacer las cosas. O sea, como... La verdad, como lo viera un hombre es que no vale la pena. Entonces, pues bueno, ya nos agarró la noche aquí, ya tengo frío y todo. Así que vamos a ver si alguien más quiere jugar y ganar dinero o, pues, descubrir infidelidad. Acompáñenme.